la psíquica cubana lo advirtió se cumplió y ahora viene más la astróloga cubana money vidente volvió a ser tema de conversación esta semana no sólo por haber revelado sus nuevas predicciones para julio sino también porque apenas había pasado unos días del mes y ya se cumplieron tres de sus vaticinios resulta que la líder espiritual ya lo había advertido y lamentablemente se cumplió una de sus predicciones cumplidas fue la del sismo de sinaloa cuya magnitud fue de 3.8 grados el otro terremoto que money anticipó fue el de california que fue de 7.1 grados y a través de una revelación le llegó tuve una revelación muy importante ayer en la noche amigos que eran como las tres y media de la noche y me levanto sobresaltada y oigo como una sirena como una alarma no como una alarma sísmica como la de aquí de méxico sino como la alarma de eeuu que se oye así como si fuera un barco así que hay que cuidarnos mucho todo lo que es california todo tijuana todas esas partes porque puede temblar o veo que vaya a haber un sismo pero nada grave nada más el puro susto explicó money en el programa hoy y el tercer vaticinio de money que lamentablemente se cumplió fue el de la tragedia en el espectáculo con el asesinato del cantante luis mendoza que fue atacado a balazos en el vehículo que viajaba y la vidente así lo predijo veo otra tragedia muy importante en el medio del espectáculo que va a ser pero en el norte del país como en monterrey o sonora así que hay que rezar mucho para que eso no pase sin embargo todavía falta más pues a través de su canal de youtube money reveló lo que sucederá en los próximos días